Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fausto y Lama, los invito a suscribirse y darle like a este video. Bueno gente, hoy tenemos la suerte de entrevistar a un ex jugador de Orgois, Racing Santa Marina, entre otros clubes, Michel Leonel Pierce. Hola Michel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá andamos en casa, cuidándonos. ¿Vos cómo estás? Estamos bien, estamos bien, hay que respetar. Yo bien también, como ustedes, como todos los argentinos, intentando cuidarnos a la manera de cada uno, ¿no? Sí, ahora ya en Europa igual están mejor, ¿no? Ahora hubo un rebrote. Ahora, sí, el tema ese, que hubo rebrote también, allá desde mayo ya que habían liberado todo de nuevo, y nada, hubo algunos rebrotes y que nada, lamentablemente mantuvieron la libertad, eso es bueno por un lado, pero bueno, lamentablemente hubo rebrotes. Sí, y mientras estuviste a tu casa, ¿te pudiste entrenar ahí? ¿Tenías algo para entrenarte? Sí, improvisando obviamente, con bidones de agua, como todos los que vivíamos en departamento, que era complicado, obviamente, un departamento chico y tener que pasar tanto tiempo ahí encerrado, entrenando, acostumbrado a entrenar en una cancha, era difícil, pero bueno, yo hice el esfuerzo de invertir también en una bicicleta o algo y la fui llevando y compré algunos útiles que me sirvieron en el momento. Bueno, ¿te parece arrancar con las preguntas? Dale, dale. ¿A qué empezaste a jugar al fútbol y cómo fueron tus pasos hasta llegar a la primera de Racing? Empecé a los cinco años acá en la academia de Chacabuco, en mi ciudad, arranqué ahí con un tema, bueno, porque soy hincha de Racing también, y porque me llevaron, me llevó un tío que también es de Racing, así que no había otra forma de arrancar, y después, bueno, pasé por River de Chacabuco, pasé por la inferior de Racing a los 16, que me fui, y me tocó debutar a los 21. ¿De dónde te vino la motivación por jugar al fútbol? Bueno, creo que eso ya de familia, tengo mi tío que también era futbolista, así que creo que ya de familia vino, vino ese deseo, pero bueno, como todo chico, creo que la mayoría, el 90%, 95% queremos ser futbolistas, o queremos agarrar una pelota cuando arrancamos, así que creo que ese cariño lo tenemos todos. ¿Un gol lindo que recuerdes por tu paso a la Argentina? Un gol lindo, bueno, fue con Santa Marina que me tocó hacer dos goles la misma noche con Brown, y ganamos, veníamos muy bien. La pelota rebotó en un ataco de Prudencio, llega, ¡Fierre, gol! ¡Gol! ¡Gol! Me quedo con ese porque es el primero, pero también hay otro contraferro que hago sobre la hora, que dimos vuelta un resultado y ganamos dos a uno después de mucho tiempo, también es importante y no sé si lindo, pero importante, así que me quedo con eso. ¿Qué se siente jugar en el ascenso? Es muy lindo, es muy lindo, tenés obviamente menos espacio que jugar en otras categorías por ahí más altas, hay canchas que son complicadas, donde no pica muy bien la pelota y donde te presionan todo el tiempo, pero la verdad que es un lindo desafío y ojalá todos lo puedan, lo puedan hacer en algún momento porque la verdad que es lindo, no solo jugar en primero, sino que sepan que hay otras divisiones que también son muy lindas en Argentina. ¿Qué objetivos te gustaría alcanzar en lo que viene de tu carrera? Como objetivo, seguir manteniéndome en el equipo que me toque, tratar de hacerlo mejor y obviamente me gustaría, si el equipo está en una división más baja, tratar de ascender o tener ese logro de salir campeón, pero bueno, me conforma a tratar de rendir y que el equipo le vaya bien, así que el logro creo que sería ese, tratar de rendir en los partidos que me toque jugar. ¿Un club en el que estuviste cerca de jugar? Un club en agropecuario, estuve cerca cuando arranqué, después del primer año y medio en Santa Marina, que volví a Racing, me llamaron, me llamaron muy pronto y nada, decidí esperar y después terminé volviendo a Santa Marina un año más, así que en agropecuario estuve muy cerca. ¿Cómo te manejás con el tema del idioma allá en Europa? Y estuvo bastante complicado, al principio por suerte tenía argentinos en el mismo club, uno que era Johnny Rodríguez, un chico de allá que ya sabía el idioma, él me lo hizo un poco más fácil y nada, me traducía bastante, bastante no, todo, al principio todo, después bueno, fui agarrándole un poco al idioma, entendiéndolo, pero cuesta responder, y nada, y este último semestre tuve el ayudante del técnico que también hablaba español, así que más o menos me fui ubicando ahí, pero fue un año difícil en ese lado del idioma, no es nada fácil el rumano. ¿Para vos qué es peor, perder una final contra tu clásico rival o descender? No, descender, yo creo que descender es peor porque una final llegan los mejores y nada, si te toca perderla está en la parte del juego. Pero creo que tampoco es un mal descender, pero si me preguntaban esas dos, prefiero perder una final. ¿Maradona o Messi? Mirá, yo la verdad no me gusta comparar en eso porque Maradona no lo pude vivir mucho personalmente, entonces lo que veo de Maradona son videos, y a Messi lo estoy viviendo día a día. Creo que de acá a 10 años que no veo a Messi, vea videos de Messi y va a decir lo mismo, que es un genio y todo lo que van a decir. Así que me quedo con lo de mi época con Messi. Última pregunta, ¿la derrota que más te dolió? La derrota que más me dolió, creo que fue la de Talleres, jugando para Santa Marina, porque veníamos peleando con ellos, veníamos bien los primeros seis meses que fui, y creo que ese era el paso a ganar para poder seguir peleando el torneo. Sí, Talleres lo ganó de punta a punta porque ganó todos los partidos. Pero bueno, no sé si qué más me dolió, pero que me gustaría volverlo a jugar, es ese. Bueno Leo, terminamos. ¿Cómo la pasaste? ¿Te gustó? Sí, sí, muy bien, muy bien. La verdad me sentí muy cómodo, y nada, agradecerle por la nota y ojalá sigan creciendo. Bueno, muchas gracias por coparte. ¿Te animás a desafiar a dos jugadores? Sí, bueno, me voy a animar, no sé si pasó, pero a Dieguito Sosa, que es ahí de Tandil, así que le va a quedar a mano. Y después a Nicolás Rodríguez, a Nico Rodríguez también, arquero, que hoy está en Chile. Así que nada, los voy a desafiar a ellos y espero que se copien. Bueno, muchas gracias Leo, chau. Dale, nada, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.